¿Qué tal estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de la serie Emperadores de Roma. En el capítulo anterior habíamos visto a Octavio Augusto y ahora pasaremos a hablar de la figura de su sucesor. Me estoy refiriendo a Tiberio. Y para esto contamos con la colaboración de Sergio Alejo, al que debemos el 100% de este guión y además, como comprobaréis a continuación, también se ha animado a aparecer en el vídeo y a locutarlo al completo. ¿Quién es Sergio Alejo? Bueno, pues es licenciado en Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Historia Antigua y luego desempeña una actividad muy amplia en el campo de la divulgación. Tiene una página web, que por cierto os la dejo en la descripción de este vídeo, y además es novelista, escribe novelas ambientadas precisamente en la historia romana. Y por supuesto, una actividad que es por la que yo le conocí, tiene abundantes colaboraciones en diversos podcasts. Pues dicho esto, presentado a nuestro colaborador, vamos a hablar de Tiberio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de La Lista o La Vida de los Emperadores. Hoy le toca el turno a nuestro querido, poco tratado, podríamos decir, más bien olvidado, emperador Tiberio, que fue, podría decirse de alguna manera, el primer emperador oficial de la historia de Roma. A ver, lo explicaré de una manera que se entienda mejor. Augusto fue sin duda el fundador del sistema de gobierno basado en la figura de un único gobernante, aunque la obra política de este gran padre de la patria en sí misma fue la creación del sistema, no la consolidación. Podríamos decir que Augusto se encargó de construir los pilares sobre los que se sustentaría el imperio, pero los que de verdad comenzaron a ejercer como emperadores fueron los que vinieron a continuación, es decir, sus sucesores. Augusto siempre se consolidó o se consideró un primus inter pares, o lo que es lo mismo, el primero entre sus iguales. Es decir, que trató de establecer un sistema en el que los demás le daban a él las cosas y él tan solo tenía que aceptarlas. Evidentemente el sistema era más complejo. Yo os he hecho una explicación breve, un resumen, una síntesis, para que entendáis un poquito el modelo que generó o que creó. Con esto quiero decir que él tan solo tuvo que ir organizando lo que sería el futuro imperio, aunque no se llamase imperio en su momento, o él no quisiera llamarlo imperio. Yo estoy convencido de que si le preguntáramos a Augusto en persona cómo se consideraba a sí mismo, pienso que él no se consideraría o no se llamaría a sí mismo emperador, porque no era ese el sistema o el modelo que él había creado. Al que sí que podemos considerar como tal fue a su sucesor directo, es decir, a Tiberio, del que os voy a hablar a continuación porque es el hombre que protagonizará la entrega de hoy. Sobre él cabe decir que era hijo de Libia, es decir, de la tercera esposa de Augusto. Su hermano Druso y él eran hijos de Tiberio, Claudio Nerón, que fue obligado a divorciarse de su esposa cuando Augusto se encaprichó de ella, de Libia. Y ya sabéis que lo que decía Augusto iba a misa, o más bien dicho, a los dioses del panteón romano de aquel tiempo. Lo que ha llegado hasta nosotros de Tiberio es un poco difuso. Hay que coger esa información con pinzas, ya que la principal fuente de este periodo, Tácito, no lo dejó en muy buen lugar, pues porque evidentemente era más bien de la facción senatorial y en estos primeros hálitos de vida del imperio, pues obviamente había una cierta oposición o resistencia a este nuevo sistema o a esta implantación de este sistema de gobierno. También es verdad que tampoco dejó bien a sus sucesores, Tácito, es decir, a los siguientes emperadores, ya que, como os he dicho, el historiador era miembro de aquella aristocracia senatorial que entraba, podríamos decir, en conflicto directo con la figura que representaba un emperador. En definitiva, sabemos que fue designado sucesor por el propio Augusto, a diferencia de los tres siguientes emperadores, que o bien accedieron al trono por medio de la violencia de la guardia pretoriana, o lo hicieron mediante intrigas y complots de palacio. Pero bueno, eso ya os lo explicarán más adelante los que tengan que profundizar en las vidas de estos siguientes emperadores de la dinastía Julio-Claudia. Seguimos hablando de Tiberio. La cuestión es que el 19 de agosto del año 14 d.C., Tiberio Claudio Nerón, que era así como se llamaba, sucedió a Augusto tras la muerte de este en Nola. Y aunque pueda pensarse lo contrario, Tiberio fue la mejor opción o la mejor elección que pudo hacer Augusto para sucederle. Por mucha leyenda negra que planeé sobre él, sí que es verdad y es cierto que fue un hombre muy, muy capacitado. Sus dotes como estadista y militar eran sobresalientes y fe de ello daban las innumerables ocasiones en las que lo había demostrado dirigiendo campañas militares en las fronteras. O sea, su papel de militar fue siempre excepcional y eso hizo que fuera un hombre popular dentro del ejército. Además, era un experimentado gestor a nivel de la administración civil. Era un tipo oculto, responsable con lo que cumplía todos los requisitos necesarios para suceder a Augusto al frente del Estado. Podríamos decir que era un hombre que estaba a la altura de su predecesor. Pero por el contrario, pues poseía otras cualidades que le hacían parecer extraño a ojos de cualquiera. Debemos decir que accedió al trono con 57 años, es decir, ya a una edad bastante avanzada y se decía de él que tenía un carácter más bien urano. También decían que era un tipo silencioso, poco comunicativo y que además estaba amargado por varias circunstancias. Entre ellas, pues imaginamos que la de haber sido el último recurso de Augusto para gobernar, que eso quieras que no, pues acaba pesando. Además, de dos tercios de la fortuna de su predecesor, también recibió como herencia el título de Augusto, que le convertía o hacía que se convirtiera en algo que se vinculaba al poder del emperador. O sea, el título de Augusto ya sería un epíteto, un título que iría vinculado ad eternum a la figura del propio emperador romano. En el fondo, él no quería asumir el control de Estado mediante el Principado y se dice que no lo aceptó más, o que lo aceptó más como si se desarrollara o estuviera desarrollando una magistratura que un cargo vitalicio. O sea, que fue un emperador, pero un emperador, digamos, novato y que no las tenía todas de cómo podría reaccionar el Senado y trató de mostrarse como un magistrado más y no como un princeps o como un Augusto. Sabemos que renunció al título de pater patriae que tenía Augusto y tampoco quiso que le llamaran imperator. Prefirió quedarse con el de princeps. Pues imaginamos, pues por eso, por no faltar al respeto a esa aristocracia, a esos senadores que estaban tan enfiazados en sus escaños. Y evidentemente, pues eso era un cambio bastante difícil de sobrellevar. Eso nos lleva a pensar que buscó siempre la cordialidad con el Senado, ya que quiso ser un miembro más de la Cámara y siguió la política de cordialidad iniciada por el propio Augusto. Durante su reinado, el Senado pasó a asumir más bien un poder judicial. Es decir, se encargaba de juzgar todos los actos criminales cometidos contra la figura del princeps como poseedor del imperium. El imperium, el poder militar, el poder absoluto sobre las legiones, etcétera, etcétera. Es decir, este Senado tenía el papel de juzgar a aquellos que conspiraban contra el máximo exponente del poder estatal, en este caso contra el princeps. El Augusto, el imperator, como lo queráis llamar, el emperador en definitiva. Pero eso jugaría en su contra, y esos aristócratas, entre los cuales él mismo buscaba integrarse, incluso reduciendo su poder real, acabaron por no entender sus intenciones y entonces la leyenda negra se cernió sobre su persona de manera irremediable e inevitable. Aunque el mayor problema que tuvo Tiberio, con el que tuvo que lidiar durante su gobierno, fue el financiero. Y es que sufragar el pago de las legiones era una carga muy dura para las arcas del Estado. Para tratar de solventar o de tratar de tapar ese pozo sin fondo, pues se vio obligado a aplicar una severa política de ahorro. Y eso lo hizo mediante la restricción de gastos en materia, por ejemplo, de donaciones, juegos y espectáculos de todo tipo. O incluso en la construcción de obras públicas. En cualquier caso, y como excepción, pues la extensión de la red viaria continuó su curso a lo largo y ancho del imperio como una gran herramienta de romanidad. También se encargó de entregar ayudas generosas a los casos de catástrofe, como fueron los incendios del Celio y del Aventino. O en un terremoto que destruyó varias ciudades de Asia en torno al año 17 d.C. Así que en el fondo yo puedo decir o podemos afirmar, pese a lo malo que se haya dicho de él, que gestionó las cosas con cabeza. Pero como lo que hizo fue quitar la diversión al pueblo, hemos dicho antes que rescindió los juegos y espectáculos, pues obviamente eso acabó por generarle aún más fama de tacaño y le convirtió en un gobernante menos popular todavía si cabe. Eso es lo que tiene la masa, que es voluble, como decían en la película de Gladiator. En este caso, es verdad que cuando le quitas el entretenimiento al pueblo, pues obviamente van a culpar al responsable de esto y no van a pensar que lo que hay detrás es una grave crisis financiera y que el emperador se ve obligado a actuar de esta manera. Por muy poco que agradara a Pelepe esa política, pues la verdad es que sirvió para sanear las finanzas y llenar de nuevo las arcas del Estado. Eso es lo importante. En materia religiosa, sabemos que Tiberio prohibió que le elevaran templos en su honor o que se crearan colegios sacerdotales dedicados a su persona. Eso también dice mucho. Por el contrario, se preocupó de proteger el culto tradicional, ya que él mismo era el pontífex máximos. En cuanto a las religiones extranjeras, prosiguió con la tolerancia demostrada por Augusto, siempre y cuando no supusieran una amenaza para el orden público. También hay que entender que en este momento es cuando, en el reinado de Tiberio es cuando surgen los primeros iconatos del cristianismo, el cristianismo empieza a tomar más fuerza en las tierras de Judea y en su gobierno es cuando se produce el tema de Poncio Pilatos, la conciliación de Jesucristo, etcétera. Los problemas internos surgieron más a nivel de decisiones personales que políticas. Por ejemplo, el oscuro episodio de la muerte de Germánico, que era su sobrino, el hijo de su malogrado hermano, Druso. Este Germánico se perfilaba como un candidato a sucederle, junto a su propio hijo, al hijo de Tiberio. Y este Germánico lo que tenía es que tenía unas dotes de mando, o al menos eso dijeron las fuentes de él, que eran muy positivas y tenía unas capacidades muy buenas. Y quizás lo dijeron también para asociar un poco más la imagen del emperador, que ya no le tenían en mucha estima, y la fuente, o digamos las fuentes senatoriales, la facción más republicana y menos proimperial, veía a Germánico como un candidato idóneo que podía suceder a Tiberio. La cuestión es que cuando Germánico regresó del Rhin, de sofocar con éxito unos motines militares, Tiberio le envió a Oriente con una misión diplomática. Pero el gobernador de Siria, un tal Calpurnio Pisón, tuvo un enfrentamiento con él y todos ya sabéis cómo acabó el asunto. Germánico muerto tras unos terribles accesos febriles, mientras regresaba a Roma. Evidentemente era un hombre fuerte, joven y, podemos decir, en la flor de la vida, y aquella muerte fue más que sospechosa y trajo cola. Su viuda, Agripina, que era hija de Agripa y de Julia, supo enseguida que detrás del asesinato de su esposo estaba la mano de Pisón, y detrás de la del gobernador, seguramente alguna más poderosa. Evidentemente el relato de Tácito es totalmente favorable a la rabia de Agripina, es decir, se posiciona del lado de Agripina y arroja una sombra de acusación sobre el propio Tiberio, que según dice, fue el culpable o el responsable directo de sacarse de encima a Germánico mediante la acción de Calpurnio Pisón. La fuerza de Agripina hizo que Pisón fuera llevado ante el Senado, que le absolvió del asesinato de Germánico, aunque no de la causa de haberse levantado en armas por recuperar el control de Siria que le había sido arrebatado. Así que el aristócrata, al final de todo esto, decidió quitarse la vida y eso dio, podríamos decir, más peso aún a la versión de un posible envenenamiento y la posible mano ahí del emperador y de su sombra. Bueno, fue entonces cuando apareció en escena otra figura sombría en el entorno de Tiberio. Me refiero a Helios Sajano, el que era el prefecto del pretorio. Este personaje fue el que convenció al emperador para establecer las nueve cohortes pretorianas dentro de Roma en el llamado Castra Praetoria, con el poder que eso le daba y eso conllevaba tener todo un ejército a su disposición dentro de la ciudad de Roma. O sea, imaginaros, ¿no? Era un personaje que tenía una ambición muy, muy clara. Esa figura de poder, pues, obviamente, ensombrecería aún más el nombre de Tiberio, ya que Sajano se encargaría de instaurar un régimen de terror en cierto modo destinado a facilitarle el acceso al trono. Es que buscó también Sajano la manera de emparentarse con la familia de Tiberio y no dudó en ocuparse de todos aquellos que se interpusieron en su camino. Por ejemplo, Agripina y sus hijos mayores, Nerón y Druso, fueron sus objetivos principales. Estaban dentro de la posible línea de sucesión ya que Tiberio, en cierto modo, se sentía responsable de lo que le había ocurrido a Germánico y su propio hijo destinado a sucederle, pues, también murió de manera repentina. Además, Tiberio le puso las cosas más fáciles todavía, si cabe, al prefecto, ya que, hastiado y amargado de la situación y de toda la política y de todo lo que conllevaba ser emperador, lo que hizo fue retirarse a la isla de Capri. Se alejó de la vida pública y le dio todo el control, le cedió todo el control a Sejano. Y eso le hizo ser incluso más impopular al dejar al mando de la ciudad y del imperio a un personaje tan ambicioso y tan criticado. A todo eso se sumó la muerte en el año 29 d.C. de Lidia, de la esposa de Augusto. Esta era, o había sido una clara opositora al papel de Sejano y ahora sin ella, pues, el prefecto lo tenía todavía más fácil. Sejano tuvo vía libre y se encargó de Agripina y de sus dos hijos mayores, que ya los tenía enfilados y aprovechando esa situación de poder, pues, los exilió, los encerró y acabó ejecutándolos. O sea que, imaginaros todo lo que hizo este Sejano. Y, mientras tanto, Tiberio en Capri. De ahí esa impopularidad que se ganó. Tiberio, siempre despreocupado por este tema, acabó dándose cuenta de todo o, más bien, se lo hicieron ver personajes cercanos al entorno familiar imperial y decidió dar la orden de ejecutar a Sejano tras orquestar una trampa contra él. Y podríamos decir que le fue de poco porque el prefecto ya era colega consular del emperador y un miembro de su Gens se casaría con uno de la familia imperial. Tiberio, pienso yo, que había cometido el error de confiar en alguien que era demasiado ambicioso y casi lo paga con todo, con el precio más alto, con el imperium, con el cargo de emperador, etcétera, etcétera. Imaginaos lo importante y lo cerca que estuvo Sejano de convertirse en el siguiente emperador. Todo ese episodio convulso describió más al ya viejo y paranoico emperador ya que, además, se enteró de que su propio hijo, que también a la postre se llamaba Druso, que había sido envenenado por Sejano para sacarse de en medio a un rival en su carrera y en su ascenso. Imaginad qué tragedia para el anciano emperador que le había dado todo al hombre que le quitó lo que más quería, o sea, a su propio hijo. Bueno, sabemos que Tiberio decidió quedarse en Capri aguardando la muerte y sobre esa etapa final de su vida se cierne aún más la leyenda negra. Se habla de un entorno de vicio, de lascivia, donde el emperador se rodeaba de todo tipo de gente de dudosa moral y que incluso que organizaba orgías de todo tipo y que yacía con niños. Bueno, aunque eso tal vez sea algo que debamos tratar con esmero cuidado, teniendo en cuenta la opinión y la posición de los que escribieron esa parte de la historia. Si una cosa tenemos que tener en cuenta los historiadores es que la propia historia es más que manipulable y en este caso hay que entender las circunstancias de los que la escribieron en aquel momento y qué es lo que buscaban. Entonces todo esto quizás se exageró tendenciosamente pues para dejar todavía peor a Tiberio. Sabemos que desde su retiro, Tiberio continuó dirigiendo el imperio durante cuatro años más hasta que en el año 37 después de Cristo pues pasó a mejor vida y lo hizo sin designar en ningún momento sucesor a la púrpura, aunque en su testamento figuraban dos nombres que se repartirían su fortuna a partes iguales. Cayo, el hijo menor de Germático, más conocido por su apodo, Calígula, y Gemelo, que era el nieto del emperador e hijo de Druso. Como veis, no lo dejó todo demasiado claro, aunque el destino ya estaba escrito a favor del primero de Calígula que tenía 25 años y más experiencia que el otro que tan solo tenía 17. Más que el destino podríamos decir que el que tomaría la decisión sería el nuevo prefecto del pretorio, Macron, que dando un paso dando paso a un periodo en el que esta institución acabaría siendo la que decidiría quién debía o no gobernar el destino del imperio pues fue el que tomó la perspectiva o la decisión final de que fuera Calígula el que ocupara el trono. Pero bueno, esa ya es otra historia de la que os hablará otro de mis compañeros cuando le toque el turno a este emperador. Bueno, definitiva, espero que os haya parecido interesante la vida de Tiberio, un hombre capaz pero amargado que tal vez no quería ni siquiera gobernar pero que se halló en la tesitura de tener que tomar las riendas del imperio más grande jamás conocido. Difícil posición la suya y a ojos de la historia tal vez pienso yo que injustamente difamado es lo que tiene la dinastía de los Julio Claudios. En fin, que disfrutéis, que sigáis pasando un genial verano y continuad con esta impresionante saga de los emperadores porque seguro que os gustará. Un saludo a todos. Muchas gracias Sergio por habernos ayudado a entender mejor la figura de Tiberio y su tiempo. La verdad es que es un auténtico lujo haber contado contigo y con todos los demás colaboradores que tenemos en esta serie de emperadores y bueno, y a los demás os espero ya en el siguiente que será Calígula. Un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!